hola a todos espero que estén muy bien soy enma pierre y hoy te traigo una rutina para trabajar todo el cuerpo comenzamos a un lado rodillas eso es vamos esta clase de hoy no tiene saltos así que vamos a hacerlo más intensidad pero sin saltos eso es lado a lado rodillas muy bien una arriba la otra ahora al centro media sentadilla empuja los brazos arriba manos arriba media apenas eso es vamos activando todo tu cuerpo para esta rutina que tiene la intención pues de entrenar todo el cuerpo eso bien y ahora mira torsiones voy a un lado al otro eso bien un lado y el otro muy bien extiendo como que quiero alcanzar algo a lo lejos vamos excelente ahora vamos a cambiar y ahora hacemos mira rodillas circular unos pasitos rodillas circular pasito vamos alternando la derecha y la izquierda eso es lado y lado muy bien eso círculos grandes ahí con tu cadera bien un poco más seguimos activándonos ahora nos vamos para el borde del mat y vamos hacia abajo y desplazo a la tabla me quedo aquí y vuelvo a ir a la tabla bien otra más toco y a la tabla si no puedes con las rodillas extendidas recuerdo que podemos trabajar con las rodillas flexionadas bien aquí ahora vamos desde la tabla al perro mirando abajo aquí dinámico tabla abajo tabla marco bien extiendo empujo el pecho hacia las piernas vamos otra vez ahí está otra vez marcamos otra vez muy bien una más y ahora rodilla atrás rodilla estira bien y vuelves a ir atrás una más una más una más una más combinando el perro mirando abajo otra eso una más eso es y ahora volteate último trabajo para terminar la activación vamos atrás vamos atrás y te sientas extiende todo el tronco lo más derechito posible y otra vez arriba estiro extiendo vértebra vértebra piso repítelo abajo arriba abajo y terminamos aquí muy muy bien ahora preparados para el entrenamiento el circuito comenzamos sentadilla arriba arriba abajo lado lado abajo eso es una sentadilla y las piernas a los lados los brazos dinámico vamos un poco más eso es muy bien marca bien los movimientos mueve bien tus brazos eso es cuando bajes tronco derecho ronca derechito bien descansa ok ahora rodilla atrás giro a ver primero hago el longe roto voy al centro longe roto centro ahí vamos si no es simultáneo es un paso y luego el otro muy bien allí lado lado otra vez lado vamos que puedes eso es un poquito más muy bien muy bien eso descanso descanso continuamos cambio de pierna cambio de pierna giro giro hacia la rodilla que queda adelante longe atrás y roto hacia la rodilla que queda adelante vamos atrás centro vamos eso es muy bien mantén verdad el equilibrio cuando haces la rotación eso centro otra vez 10 segundos vamos otra vez lado lado una más lado descansamos 1 2 3 sin rebotar eso vamos pero rapidito a ver 2 3 arriba muy bien rodillas y toco la toco con la mano contraria seguimos excelente vamos un poco más eso rapidito vamos vamos 10 segundos si puedes arriba rodillas al frente ves están todas de frente hacia los lados muy bien descansa seguimos aquí a ver derecha arriba izquierda arriba flexiona otra vez movimientos combinados abajo otra vez uno y uno y uno y uno y uno y uno flexiona bajo uno y uno flexiona bajo vamos contrae abdomen cuádriceps piernas pie en punta atrás eso es vamos una más una más ahí va bien seguimos ahora vamos aquí codos paralelos los antebrazos paralelos baja hasta la plancha baja y empuja y empuja o sube la cadera esquiones del techo arriba alinea la cabeza con el tronco inhalo exhalo subir inhalo la plancha exhalo ahí vamos una más eso muy bien 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 nos acostamos ahora elevamos cuantas 1 2 3 4 cambio de pierna 1 2 3 4 bajo y subo 1 2 3 4 bajo y subo 2 1 2 eso es otra vez veo cada una va iniciando un movimiento sigo trata de mantener el puente alto cuando hagas esto hacemos la caminata del desplazamiento de los pies bajo y subo el puente y ahí sigo vamos ya más eso es descansa seguimos aquí rodilla elevación lateral va 2 2 al frente a un lado al frente a un lado y el tronco permanece estable fíjate cuando lleves la pierna al lado trata de no hacer este ejercicio aquí no 1 lado 1 la cadera protagoniza aquí este ejercicio vamos de un lado y al otro muy muy bien eso es arriba arriba a un lado una más vamos otra vuelta nos da eso ok el otro lado el mismo movimiento recuerda recuerda las indicaciones rodilla lado 1 la pierna que está aquí sosteniendo igual está trabajando arriba a un lado si necesitas apoyar el pie para no perder el equilibrio lo puedes hacer vamos 2 a un lado a un lado muy muy bien sigue allí eso vamos respira eso es 10 segunditos muy bien descansamos seguimos brazos arriba abajo arriba abajo eso es vamos una pierna adelante la otra atrás en punta abajo con el tronco derecho y subo los brazos y acá subo los brazos acá eso es una más vamos sigan eso dos más abajo y arriba inhalo exhalo vamos eso es eso eso la otra pierna igual arriba abajo arriba abajo arriba tronco derecho tronco derecho brazos va va allí eso es a ver muy bien muy bien continúa un poco más activa ve la parte posterior de la pierna que está adelante, allí se debe sentir el trabajo, arriba, abajo, arriba, abajo, bien. Bien. Continuamos, aquí, buenos días, sentadilla, subo, bien, busca sentir el trabajo. En esta primera parte, parte posterior de tus piernas, segunda, la sentadilla, activamos cuádriceps, acá, bien, arriba, muy bien, arriba y abajo, excelente. Vamos, un poco más. Eso es. Uno más. Eso es. Vamos. Seguimos, acá, mueve los brazos, acerca la rodilla, eso, vamos, lado y lado. No importa si empezaste con la derecha o con la izquierda, lo vamos a hacer por los dos lados, así que vamos. Muy bien. Aquí la rodilla, pesa un poco más, va hacia el hombro. Muy bien. Seguimos. Un poco más. Cuidado al bajar ese pie. Un poquito más. Y eso. Dos. Tres. Y listo. Bien. Continuamos. El otro lado, vamos. Rodilla, brazos juntos, vamos. Rodilla entre los brazos. Tú puedes. Claro que sí. Vamos. Enérgico. Vamos. Mantente. Mantente. Mantén el ritmo. Máximo de repeticiones que puedas. En estos cuarenta segundos. Vamos. Respira. Bien. Un poquito más. Vamos a hacer unas cuantas repeticiones más. Ya queda poco. Vamos. Cuatro. Tres. A ver. Eso. Muy bien. Cuatro. Tres. Comenzamos. Comenzamos. Sentadilla. Arriba. Vamos. Muy bien. Segundo. Segundo circuito. Vamos otra vez. Máximo de repeticiones en estos cuarenta segundos. Eso. Sin perder la técnica. Vamos. Un poco más. Muy bien. Muy bien. Arriba. Excelente. Vamos. Tronco derecho. Contra el abdomen. Extiendo los codos al subir. Muy bien. Vamos. Una más. Eso. Sentadilla. Toco los lados. Ves. Por un lado. Por el canto externo del pie. Lado y lado. Subo completamente. Subo completamente. Me inclino. Vamos. Un poco más. Muy bien. Eso es. Digando todo el tren inferior. Involucramos el tronco. Muy bien. Ahí va. Eso. Un poco más. Continuamos. 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 Pies paralelos. Y. Uno. Dos. Fíjate. Los brazos van alineados con el tronco. Ahí vamos. Eso es. Un brazo arriba. Un brazo atrás. Vamos alternando. Uno. Dos. Tronco derecho. Pies paralelos. Piernas paralelas. Vamos. Un poco más. Eso es. Extiende completo. Uno atrás. Tira completo el codo. Extiende completo tu codo. Eso es. La cabeza. Alineada con tu tronco. Con una cervical alineada con el resto. Eso es. Un poco más. Eso. Muy, muy bien. Bien. Seguimos. Vamos. Toque. Ahora. La cara interna del pie es el que vas a tocar con tus manos. Ahí vamos. Eso. Muy bien. Muévete. Muy bien. Tu tronco derechito. Mano. Una mano por detrás de la cabeza. La otra se acerca. Eso es. Excelente. Vamos. Respira. Muy bien. Seguimos. So. Un poquito más. Sin perder la técnica. Excelente. Sube las rodillas. Lado a lado. Vamos. Lado a lado. Muy bien. Eso. Trabajamos abdomen aquí. Muy bien. Rodillas a un lado. Ambas. Y ambas al otro lado. Eso. Como un arco. Describe un arco con tus rodillas o con tus piernas. Vamos bien. Un poco más. Mantén la concentración. Vamos. Aquí juntos. Todos. Con energía. Eso es. Empezamos. Mesa. Si puedo. Arriba. Despego los pies. Y levanto las manos. Vamos. Allí. Arriba. Lo más que puedas. Recuerda. Contraer tu abdomen cuando empujo hacia la mesa. Arriba. Vamos. Un poco más. Eso es. Busca. Busca. ¿Verdad? Aquí. Llevar los codos y hombros hacia atrás. Proyecta el pecho hacia el techo. Vamos. Un poco más. Eso es. Última. Continuamos. Suspendo. Brazo arriba. Dos. Trata de no perder la postura. Tres. Cuatro. Descanso. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Apoyo. Repito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una más. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Descanso. Seguimos. Tabla. Traigo la rodilla derecha. Traigo la rodilla izquierda. Me quedo. Y vuelvo atrás. Cambio de pierna. Me quedo. Atrás. Alterno. Derecha izquierda. Arriba. Mantengo. Atrás. Cambio de pierna. Una y una. Arriba. Atrás. Otra vez. Arriba. Atrás. Eso es. Repite. Una y una. Arriba. Abajo. Cambia de pierna. Vamos. Baja alternando. Atrás. Otra vez. Muy bien. Sigo. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Arriba. Activando. Los abdominales. Arriba. Eso es. Una más. Allí. Alcanzando el tobillo. Un poco más. Vamos. Eso. Fuerte la pierna. Activa el cuádricep. Vamos. 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 Un poquito más. Descansando. Uno. Y una arriba. Una flexionada. Una arriba. Mayor desafío. Arriba. Toco. Arriba. Vamos. Fuerte. Vamos. Vamos. Recuerda que puedes parar cuando lo necesites. Eso es. Un poco más. Eso. Vamos. Concentración. Eso. Un poco más. Arriba. Toco. Arriba. Toco. Descanso. En el otro lado. Vamos. Los dos. Lo hacemos. Hacemos dos del mismo lado. Y ahora estamos cambiando. Te indico que no importa si empezaste con la izquierda o la derecha. Mantén. Ahí vamos. Sube. Arriba. Vamos. Un poco más. Eso es. Cuádrice firme. Hasta arriba. Eso. No decaigas. No decaigas. Empuja. Un poquito más. Eso es. Eso. Sube. Uno. Arriba. Uno. Vamos. Mantén. Tú puedes. Arriba. Tocamos. Tocamos. Eso es. Lado. Arriba. Lado. Un poco más. Vamos. Movimiento combinado. Eso es. Seguimos. Dos. Uno. Una. Tres. Dos. Uno. Una. Tres. Dos. Uno. 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 Al otro lado. Vamos. Bueno. Eso es. Seguimos. Muy bien. Lado. Vamos. Tocando el muslo. Eso es. Lado. Lado. Lo mismo al otro lado. Tres. Dos. Uno. 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 Dos. Tres. Cambia. Tres. Acumulada. Una. Tres. Rodillas a un lado. Una. Dos. Tres. Uno. Seguimos. Dos. Tres. Seguimos. Uno. Dos. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. ¡Yeah! Vamos, el último ejercicio Crunch, uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí, cerradito Diez Codos paralelos Ahí vamos, vamos Acuérdate que no es empujar la cabeza, es el tronco que se flexiona Vamos, un poco más Vamos, ya casi, tú puedes, estamos llegando al final Sí Muy, muy bien Vamos, ya casi, tú puedes, estamos llegando al final Estiramos ahora Quédate en la posición Sentado Fíjate, saca el pecho un poco Cruza una pierna por delante de la otra Y trata de acercarte ¿Ves? Sí puedes Trata de acercar tu pecho a la pierna Inhala, exhala, mantén aquí Estamos volviendo a la calma Nos tomamos, nos regalamos unos minutos aquí de estiramiento Son súper beneficiosos Eso es Cambia La otra pierna Respira mientras estás en esta posición Hazte consciente de tu respiración Acerca el pecho a la pierna Sostén allí Muy, muy bien Aquí mismo Hacemos una torsión Un brazo a un lado Y si puedes Miras hacia atrás ¿Ves? Presiono esta pierna Perdón, el brazo contra la pierna Y giras y miras hacia atrás Torción Muy bien Nos quedamos aquí Unos segundos Regreso Y aprovecho y extiendo esa rodilla Y la otra la flexiona Y voy hacia adelante Te acomodas Trata de bajar con tu tronco extendido Colocamos el tobillo en dorsiflexión Eso es que pones el talón En el piso La punta del pie Miras arriba Y allí bajas Tenemos toda esta parte La parte de atrás De tu pierna Y mantén tu tronco Lo más derecho posible Y ahí vas acercando No es necesario bajar completo Nos quedamos aquí Inhalamos Exhalamos Mantenemos Muy, muy bien Ahora cambiamos Lo mismo Flexionamos las dos rodillas Paso el brazo contrario Giro al otro lado Hombro hacia atrás Volteo si es posible La mirada Y ahí me quedo Relajamos el tronco Regresamos Y ahora extiendo Esa pierna Perdón La rodilla Colocas El otro pie Cerca de la cara interna Del muslo Tronco derecho Me acomodo Bajo Dorso y flexión Tobillo El que está delante Mantengo Respirando siempre Volviendo a la calma Aquí Más calmado O sea la respiración Muy bien Ahora vamos a extender las dos Las dos al mismo tiempo Aquí Bajamos Si llegas a la punta De los pies Bien Me interesa Es que ahorita Tengas tu tronco Más derechito posible No tanto llevar La cabeza a las piernas Sino Esta extensión Y aquí te quedas Y está bien No llegas allí Te agarras alguna parte De la pierna Donde puedas Mantener esa postura Inhalo Exhalo Y ahora sí Relaja el tronco Afloja 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 Y sube Así Como una curva Y vuelve a bajar Y así Y como una curva Sube Lento 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 Vamos a hacerlo dos veces Más Bajo Y lento Subo Y una última vez Arqueamos Bajamos Y Vértebra Vértebra Nos incorporamos Ahora gírate Ponte boca abajo Eso es Un brazo al frente Lleva el talón al glúteo Allí Cuádrese Trabajamos mucho Todo el tren Inferior Y aquí estiras La pelvis Hacia el piso Ok Si la dejas así Neutra Ella no va a agarrar mucho Cuádrese Empuja Hacia el piso Y ahí está Y se siente bastante Relaja mucho Eso es Cambio Me apoyo en el otro brazo Y talón al glúteo Pélvis hacia el piso Muy bien Te quedas unos segundos Mantienes la posición Sueltas Y ahora aquí Para finalizar Hacemos niño extendido Con las rodillas separadas Separa las rodillas Entre tus piernas Pasa Estira Y relaja Allí Vamos a quedarnos unos segundos Exhalo Esta posición Es una invitación perfecta A la calma Relaja la mente Relaja el cuerpo Y poquito a poco Nada brusco Te vas incorporando Juntas tus piernas Y eso ha sido Todo por hoy Espero que lo hayas disfrutado Si es así Compártelo Y nos vemos En una próxima sesión Club de Tenis La Paz Pasión por vivir